En los últimos días estamos siendo testigos a través de los medios de comunicación de un espectáculo lamentable entre PNV y PP en torno a la negociación de los presupuestos de las diputaciones de Vizcaya y Araba. Se apelan mutuamente con responsabilidad al tiempo que exponen públicamente lo que intentan vender, lo que denota que no les preocupa ni lo más mínimo dar solución a los problemas reales de la ciudadanía. Una vez que hemos oído las declaraciones de los dirigentes del PNV y PP queda claro que su única y exclusiva preocupación es aprobar de una forma u otra los presupuestos sin entrar en los contenidos ni intentar dar soluciones a los problemas. El PNV tiene además otro frente abierto en el Parlamento Vasco, ya que el apoyo del PP no le es suficiente para aprobar los presupuestos en la Cámara de Gasteiz. Por ello, los gelchales también agasajan al PSE para contar con su voto y se intercambian públicamente declaraciones al respecto. Una vez más, los partavoces de ambos partidos no hacen mención alguna ni a propuestas ni a soluciones concretas, entre otros motivos porque los representantes de PNV no han establecido premisas para el acuerdo presupuestario e intencionadamente están retrasando su debate. Desde Euskal Herria Bildu queremos expresar nuestra preocupación por este presunto proceso de negociación esperpéntico. Los presupuestos, como bien sabemos, son un instrumento clave y efectivo para dar soluciones a los problemas de la ciudadanía y la forma de plasmar un proyecto o una ideología política en la sociedad. Por ello, en el actual contexto de grave crisis económica resulta vital que la configuración de los presupuestos y su contenido sea la tarea principal para todos los partidos políticos y, sobre todo, para aquellos que son responsables de gobierno en las diferentes instituciones. Pero PNV y PP y, en cierta medida, PSE, se empeñan en transmitir a la ciudadanía que lo realmente importante es contar con sus presupuestos, sin importar su contenido, sin entrar en detalles de partidas presupuestarias que repercutirán directamente de una forma u otra en la ciudadanía. De lo contrario, no podemos entender las insistentes llamadas a la responsabilidad que está realizando el Partido Nacionalista Vasco o el hecho de que practique la abstención sin contrapartidas en las instituciones en las que no gobierna, pidiendo idéntica actitud al resto de fuerzas. Para Euskal Herria Bildu la responsabilidad es algo totalmente diferente. Cuando tenemos las tasas de paro más altas de las últimas décadas, cuando muchas personas y familias se están quedando sin prestaciones, de forma que hoy en muchos lugares no hay ingresos, cuando están congelando las pensiones, cuando se aprueban medidas para el repago de las medicinas, Es decir, en una situación de crisis en la que muchas personas no tienen cubiertas sus necesidades, actuar con responsabilidad para Euskal Herria Bildu significa redactar unos presupuestos sociales y solidarios, o en su caso colaborar para conseguirlos. En definitiva, lograr presupuestos para dar respuesta a las necesidades reales de las personas. Y eso es lo que Euskal Herria Bildu ha realizado en Guipúzcoa y es lo que haremos en todas las instituciones en las que tenemos representación. PNV, PP y parece que también PSE van a entrar en el mismo juego, van a jugar con otras permisas, hay que sacar adelante los presupuestos. Esa es su bandera, cambio de cromos, ni más ni menos, hoy por ti, mañana por mí. Poco parece importarles a gelchales y populares trabajar para buscar soluciones a los problemas de la ciudadanía. Hay que sacar adelante los presupuestos, cueste lo que cueste, para mostrar ante la sociedad esa pretendida capacidad para llegar a acuerdos y para gestionar. Estamos ante un intento indisimulado por desvirtuar el trabajo de la política. Lo que estamos comprobando estos días es que se están repartiendo cuotas de poder. El PNV, que siempre se presenta a sí mismo como campeón de la gestión, no tiene capacidad para gestionar ni buscar acuerdos si no dispone de suficiente cuota de poder para repartir. Además, en caso de conseguir acuerdos, todo parece indicar que los logrará con quien está aprobando recortes. Recortes que van contra los derechos de la ciudadanía. Conseguirá acuerdos con quienes están reduciendo a cenizas los derechos sociales y laborales de la ciudadanía y aumentando la precariedad. En nombre del acuerdo y la responsabilidad, el PNV no va a tener ningún complejo en ahondar en medidas que precaricen aún más las condiciones de vida de la ciudadanía. Porque, al fin y al cabo, gelchales y populares tienen el mismo modelo social. En esta situación, Euskal Herriabildu realiza un llamamiento directo al resto de fuerzas políticas para que actúen con responsabilidad. Para que actúen teniendo en cuenta los graves problemas que padece la ciudadanía en su día a día y con objetivo de buscarles solución. Ese, y no otro, debe ser el único interés que guíe la actuación política e institucional. Actuando bajo esa premisa y cuando haya disposición para sacar adelante unos presupuestos sociales y solidarios, Euskal Herriabildu estará dispuesta al acuerdo. Sin embargo, nos tendrán enfrente en todos aquellos casos en los que el objetivo sea ir contra los derechos sociales de la ciudadanía, empeorar sus condiciones de vida y continuar por la vía de las recortes.